La sensación de ser el primero en conocer algo es alucinante. Si te pasa cuando alcanzas un nivel en un videojuego que nadie ha conseguido pasarse, o cuando ves los regalos de reyes antes que tu hermano pequeño, imagina cuando eres la primera persona en llegar a paraísos increíbles o en descubrir hallazgos muy importantes para la humanidad. Hoy en Hace la Lista te contamos los 10 primeros viajes más increíbles de la historia. Empezamos con el descubrimiento más reciente, y es que solo hace 10 años que conocemos la existencia del río Sac Actun en la Riviera Maya mexicana. A principios de 2007, los buzos Steve Bogarts y Roby Schmittner descubrieron este río subterráneo de 155 kilómetros y suponemos que se emocionaron tanto como cuando abres la nevera pensando que está vacía y descubres que tu madre te ha dejado un tupper de macarrones. Si la Riviera Maya ya era visitada por miles y miles de turistas gracias a sus paradisíacas playas, este descubrimiento amplía aún más la oferta de lugares que ver y en el caso de este río que mezcla agua dulce y salada, ataviados con todo lo necesario para bucear. Hay una leyenda sobre el descubrimiento de la Garganda del Dubai, que sinceramente nosotros preferimos creérnosla, porque las leyendas siempre son más divertidas que la realidad. No sabemos si descubrir algo por casualidad te genera una increíble alegría o una increíble frustración. Al menos si dedicas tu vida a ello, como supuestamente le pasó a Willen Katwinkel en 1911. Se dice que estaba persiguiendo a una mariposa cuando descubrió este yacimiento arqueológico al este de África, que califican como la cuna de la humanidad. Allí se encontraron 60 homínidos y las herramientas más antiguas que se conocen. Si la historia que cuentan sobre Katwinkel es cierta, nunca antes el aleteo de una mariposa cambió tanto el mundo. En 1974 se descubrió en China todo un ejército de guerreros y caballos esculpidos en terracota. 8.000 figuras enterradas bajo tierra aparecieron cuando estaban haciendo obras para un abastecimiento de agua, que, lógicamente, no siguieron porque el lugar se convirtió en el mausoleo de King Siuang. El emperador primero mandó esculpir todas esas figuras, cada una con una imagen fiel a la persona que estaba representando. Y después las enterró porque creía que así seguía teniendo las tropas bajo su mando. Puede que todos sus súbditos acordasen no decirle que estaba loco y que aquello solo eran estatuas, o puede que fuese el inventor del vudú. Aún habría que decidirlo. Hay que molar mucho para ser el tío que más mola de los egipcios, ¿no creéis? Porque sin duda Tutankamón era el tío que más molaba en todo Egipto. Fue rey y es una de las figuras más reconocibles de su cultura. Por eso no es extrañar que su tumba sea uno de los lugares más visitados del país desde que la encontró Howard Carter en su viaje en 1922, que además del cuerpo de Tutankamón, al que llamaban el faraón niño, porque llegó al trono con solo 10 años y murió con 19, contenía algunos de los tesoros más valiosos de la historia de Egipto, como joyas, estatuas, maquetas de barcos o carros. Pero obviamente la tumba de Tutankamón no es lo único que hay que ver si visitas Egipto. Construidas hace más de 4.000 años, Napoleón se atribuyó el descubrimiento de las pirámides y se las mostró al resto de Occidente en 1798, tras una dura batalla contra los egipcios. Francia quería cortar el paso de Gran Bretaña a la India y su única manera era conquistando Egipto y Siria, pero no esperaba encontrarse con esas maravillas arquitectónicas que aún no se sabe exactamente ni cómo ni quiénes las construyeron. La versión más extendida es que fueron esclavos, pero en realidad fueron trabajadores con su horario y su sueldo los que contribuyeron a la construcción de las pirámides, con las que Napoleón se quedó absolutamente flipado. Igual porque nunca las había visto tan transitadas, como le pasó a David Bisbal. Al igual que las pirámides, Machu Picchu no fue descubierto de repente en el siglo XX, sino que simplemente Hiram y Gam, estadounidense de nacimiento, lo dio a conocer al mundo occidental, o al menos esa es la versión más conocida. Hay documentos que certifican que Bingham no fue el primero en llegar al sur de Perú y descubrir la que es conocida como la ciudad perdida de los Incas, ubicada entre las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, y que la adelantaron por la izquierda. Es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno y una obra maestra arquitectónica y paisajística, algo que seguramente ya intuía el americano cuando dijo que creía que eran las ruinas más importantes jamás descubiertas en América del Sur. En el siglo XVIII, el futuro rey Carlos III de España, que ella por entonces era rey de Nápoles, mandó excavar las tierras donde 17 siglos antes había tenido lugar la erupción del volcán Vesubio en la región italiana de la Campania. Y para su sorpresa, no encontraron solo unas cuantas vasijas antiguas, sino una ciudad entera que estaba enterrada, la más importante de todas las que rodean el Vesubio. Los investigadores tardaron varios años en identificarla como la ciudad de Pompeya, pero probablemente el rey ya se había sentido como si atravesase la puerta de Narnia y descubriré su mundo nuevo y desconocido. ¿Cómo de flipante tiene que ser descubrir unas cataratas? Si David Livingstone siguiese vivo, seguro que diría que muy, muy, muy flipante. Este británico, igual que sus anteriores compañeros, descubrió para Occidente algo que ya llevaba ahí mucho tiempo, pero no por ello es menos espectacular. Era el año 1855 cuando se encontró entre Zambia y Zimbabue, en África, unas cataratas de 1,7 kilómetros de ancho y 108 metros de alto, a las que llamó Victoria por la reina de Inglaterra, que dio nombre también a una localidad cercana, Victoria Falls, a una época, la Victoriana, y a unas zapatillas, las Victoria. Vale, esto último no es verdad, pero no puede ser casualidad que lleven el nombre de dos de las inglesas más ilustres de la historia, una de las reinas más importantes y las Paispija, ¿no creéis? La Antártida no fue algo que se descubriese entera de repente, algo lógico si nos basamos en su enorme superficie. Primero descubrieron islas cercanas allá por el siglo XVIII. Después la rodearon navegando y más tarde cazaron en sus aguas heladas. Hubo muchos avances a lo largo del siglo XIX, pero no fue hasta 1911 cuando se pisó por primera vez el polo sur. Y esa persona fue Roald Amundsen, que venía de Noruega y por tanto conocía un poco lo que era pasar frío. No debió ser un viaje fácil, pero eso no impidió que tras ir a la Antártida, Amundsen formase parte de la primera expedición aérea al polo norte. Estamos todos de acuerdo en que si hablamos de viajes increíbles, la luna se lleva el premio por goleada. La llegada de Neil Armstrong, el primer hombre que la pisó, es uno de los grandes hitos del siglo XX. Con conspiranoicos que no se lo creen incluidos, claro, porque toda gran hazaña tiene que tener sus haters. El Apolo 11 llegó a la luna el 21 de julio de 1969 con tres astronautas dispuestos a hacer historia. Y vaya si la hicieron. Además, en este caso sí que era la primera vez que un ser humano llegaba allí, porque de haber estado poblada, seguro que hubiese aparecido alguna abuela a darle una colleja a Armstrong por dejar la huella de zapato sucio en el suelo lunar. Y estos han sido los 10 primeros viajes más alucinantes. ¿Quedará algún lugar en la Tierra aún por descubrir?